Así lucirá Angélica Boyer como protagonista de Contracara y otras 9 noticias de telenovela. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes. Nuevo look. Era la imagen más esperada desde que se dio a conocer meses atrás el proyecto y por fin la tenemos. Así lucirá Angélica Boyer como protagonista de Contracara, la nueva producción de W Estudios para Televisa y Univision que ya se graba en México. ¿Te gusta su nuevo look? Reencuentro en el set. Hablando de Angélica la actriz de origen francés graba su nueva telenovela junto a Alejandro Nones, con quien trabajó hace 8 años en el exitoso melodrama Teresa. Un día fuimos Teresa y Pablo. Hoy, Lucía y Jony, escribió Nones junto a esta foto que compartió en Instagram. Listo para debutar. Matías Novoa hará su esperado debut en la exitosa superserie El Señor de los Cielos, Telemundo, el próximo lunes 9 de julio a las 10 pm, hora del este. El actor de origen chileno, que encabezó recientemente junto a Fernanda Castillo y Raúl Méndez enemigo íntimo, interpretará en esta historia El Águila Azul. Récord de audiencia. A tres semanas de su estreno, La Bella y las Bestias sigue en el gusto del público. La historia que protagoniza Esmeralda Pimentel logró el pasado martes su marca más alta de audiencia al promediar 1,9 millones de televidentes totales y 788 mil adultos. 18, 49. La serie estelar de Univisión superó así cómodamente a la competencia, Sin Senos Si Hay Paraíso, Telemundo, que se tuvo que conformar con 1,4 millones. 3, 2, 1, Acción. Esta semana iniciaron en México las grabaciones de la quinta temporada de Señora Acero, historia que protagoniza desde 2016 la actriz mexicana Carolina Miranda. Entre sus muchas novedades, los nuevos capítulos de la superserie contarán con el regreso de El Teca, interpretado por el actor mexicano José Luis Reséndez, quien se convertirá en el enemigo número uno de la coyote, como en su día sucediera con Sara Aguilar. Nueva parejita. David Cepeda le dio esta semana la bienvenida oficial a Kimberly 2 Ramos al elenco de la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, Univisión, que ya se graba en México. La actriz de origen venezolano será una de las protagonistas de los nuevos capítulos de la ficción de Televisa cuya primera temporada se encuentra en su recta final por Univisión. Al parecer sus personajes tendrán una relación amorosa dentro de la historia. Que se prepare Alejandra, Ana Brenda, porque se le avecina una dura competencia. ¿Por cuál te decantarías tú? Madre e hija. Geraldine Bazán presumió a través de las redes sociales su reencuentro con la actriz que hizo de su hija en la superserie de Telemundo Dueños del Paraíso en 2015. ¿Quién se acuerda de la güera y la huerquilla? Seguimos igualitas mija. Qué lindo verte Daniela, expresó la actriz mexicana junto a la instantánea. Dulce despedida. Angélica Vale está a punto de concluir en México las grabaciones de la telenovela y mañana será otro día, historia que marcó su regreso a Televisa tras varios años ausente. Mezcla de emoción, nostalgia y alegría por la misión cumplida, les compartimos que hoy fue nuestro último día de foro, expresó el pasado miércoles en redes sociales Diego Oliveira, quien da vida al galán de Angélica en esta historia. Regresa a Telemundo. Sebastián Caicedo, el novio de Carmen Villalobos, estará próximamente de regreso en las pantallas de Telemundo a un año de concluir su participación en la superserie El Chema. Así lo dejó entrever el actor colombiano en sus redes sociales. Vienen sorpresas mi gente. Pronto las conocerán. ¿Qué creen que podría ser? Escribió en Instagram. ¿Qué nervios? ¿Habrá segunda temporada? No sé, fue la respuesta que dio Fernanda Castillo cuando le preguntaron recientemente a través de las redes sociales si habrá segunda temporada de Enemigo Íntimo, la exitosa superserie que protagonizó junto a Matías Novoa y Raúl Méndez y que ya se puede ver en Netflix. Si a eso le sumamos que su galán, Novoa, se integró al elenco de El Señor de los Cielos, el futuro de la ficción pende de un hilo muy fino. ¿Te gustaría que hubiera segunda temporada? El Señor de los Cielos cumple cinco años de vida. Así surgió la producción más exitosa de la televisión de habla hispana. Con una sexta temporada que sigue batiendo récords de audiencia y una séptima en camino, El Señor de los Cielos se ha convertido por méritos propios en la saga más exitosa y longeva de la televisión de habla hispana. Para Telemundo, sin embargo, supuso todo un riesgo apostar por una historia de estas características cuando en 2013, año en el que vio la luz el primer capítulo de la superserie, apenas existían este tipo de producciones en el mercado. Fue una gran apuesta. Cuando nos propusimos hacer La Reina del Sur el riesgo fue considerable, pero estábamos confiados que lograríamos algo diferente. Igual fue con El Señor de los Cielos, asegura Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, a People en Español. Como todo proyecto, la superserie surge a raíz de una idea que, en este caso, presentó a la cadena el colombiano Andrés López para hacer una serie de televisión, en principio para producirlo entre Colombia y México, cuenta Santana. En Telemundo, en el comité de desarrollo donde yo ya formaba parte, decidimos hacer un concurso entre escritores para ver quién interpretaba mejor esta historia para llevarla a los libretos. En ese concurso participó el señor Luis Celcóix quien presentó los mejores libretos, el mejor proyecto y así empezó El Señor de los Cielos. En ese entonces probablemente ninguno de los involucrados podía llegar a imaginarse el largo recorrido que tendría la superserie. Aurelio Casillas fue basado en un personaje real fascinante, legendario ya para ese momento y cada personaje de la serie es de absoluta ficción. Nuestro Señor de los Cielos, Aurelio Casillas, entra en relación con otros personajes de ficción, creados por nosotros o en intertextualidad con otros productos del género, como El Cabo, por ejemplo, prestado de El Cartel de los Sapos gracias a que la primera temporada fue coproducida con Caracol, explica Celcóix, su escritor, sobre la creación del universo de la superserie. El objetivo que perseguía Telemundo con la producción de esta historia era bastante claro. Evolucionar el género tradicional de las novelas y empezar a ofrecer producciones de mucha más calidad, con guiones y temas contemporáneos, más acción y con la capacidad de regresar en temporadas, subraya el presidente de Telemundo Global Studios. El punto de referencia era La Reina del Sur, la exitosa telenovela protagonizada por Cate del Castillo que tan buenos resultados de audiencia acababa de dar a la cadena en ese entonces. La Reina del Sur fue la primera y en la preproducción de El Señor de los Cielos estuvimos claros en que tendríamos que respetar esos códigos y fue lo que hicimos, afirma Santana. El resto ya es historia. Cinco años al aire, seis temporadas y cerca de 500 capítulos transmitidos han posicionado a la superserie como el programa en español líder de audiencia. El Señor de los Cielos ha demostrado que la televisión hispana es capaz de producir contenido de alta calidad. Cada una de las temporadas ha ido superando a la anterior y el salto que estamos dando en esta sexta la coloca de lejos en lo que se refiere al resto de la televisión en español, siendo una de las mejores producciones realizadas hasta ahora, afirma Santana. En cuanto a su desempeño internacional, El Señor de los Cielos ha llegado a más de 30 países a través de canales abiertos, cable y plataformas digitales como Netflix y Bling. Es una de las series en español más vista en Netflix y de mayores reconocimientos, de hecho ganamos un International Emmy Award en el 2014. La serie se ha convertido en un punto de referencia sin precedentes para la industria de la televisión en español y eso nos llena de orgullo. El hecho de que haya generado una serie colateral en intertextualidad con ella, como El Chema, un spin-off que tuvo mucho éxito también y que pueda generar otros más, tampoco se había visto en el panorama de la televisión latina, agrega Celcowicz. Pero, ¿qué tan difícil ha sido mantener el interés del público por la serie durante estos cinco años? No hay ningún secreto en realidad, asegura su escritor. Hay trabajo responsable y constante en la búsqueda de que los personajes tengan vida propia, que es el anhelo de todo escritor de ficción. Si le sumas a estos personajes un entorno que el público identifique como verídico, como inherente a su realidad habitual, buena parte del trabajo está hecho. Lo demás es carpintería, desarrollo de peripecias de esos personajes en ese entorno interactuando entre ellos, por parte de la escritura y, por supuesto, que haya una producción tan eficaz como la de Marta Godoy, José Gerardo Guillén, Mariana Iskandarani, nuestra actual productora, la gente de Epigmenio y Barra en Argos, que han armado equipos extraordinarios de trabajo, convocando a directores de la talla de Dani Gavidia, Nicolás de Blasi, Carlos Villegas, Miguel Barón y Moisés Ortiz Urquidi. El éxito de la superserie ha marcado, sin duda, un antes y un después la línea de producción de la cadena. Lo que ha hecho es reafirmar al género como tal, y nos ha demostrado que llenamos un vacío de producciones contemporáneas de alta calidad que los hispanos están demandando, a Severa Santana. Tanto es así que a raíz del Señor de los Cielos surgieron otras exitosas superseries, como Señor Acero o El Chema. Y este es sólo el principio ya que el género parece que tendrá largo recorrido. Ahora estamos en preproducción de la quinta temporada de Señor Acero, arrancando la producción de la segunda temporada de La Reina del Sur y en plena producción de la séptima temporada de El Señor de los Cielos, presume Santana. Está clarísimo que nos posicionamos en el mercado, que la gente quiere continuar disfrutando este género y lo ves en los ratings. Ha sido el producto más visto en la televisión hispana en los últimos tres años, concluye el Ejecutivo. Elenco de Sin Senos Si Hay Paraíso está de luto. Falleció actor de la telenovela. El elenco de la exitosa telenovela Sin Senos Si Hay Paraíso, Telemundo, se tiñó de luto el pasado martes con el fallecimiento del primer actor colombiano Luis Fernando Montoya. El intérprete de 61 años, que formó parte del elenco del melodrama que protagonizan Carmen Villalobos, Caterines y Achoque, Magida Isa, Fabián Ríos y Carolina Gaitán durante su primera temporada con el personaje de Medicina A, murió a los 61 años víctima de un cáncer de garganta, según dio a conocer la Asociación Colombiana de Actores, acá, e informaron varios medios colombianos. Hoy nos despedimos de nuestro colega Luis Fernando Montoya. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de acá y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos, se escribió desde el perfil de Twitter el sindicato de actores colombianos. Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, fueron muchos los actores que acudieron a las redes sociales para darle el último adiós al veterano intérprete. Una de ellas fue precisamente Carolina Gaitán, quien da vida a Catalina la pequeña en Sin Senos Si Hay Paraíso. La actriz de 34 años tuvo el privilegio de trabajar con el fallecido actor en varias producciones colombianas, entre ellas la citada ficción de Telemundo. Luis Fer Montoya, fue hermoso conocerte. Personaje único y fantástico. Casi un mito, todo tú. Grandes conversaciones surrealistas a tu lado. Te recordaré siempre. Rip, expresó Gaitán. Jennifer Arenas, quien interpreta a Valentina en Sin Senos Si Hay Paraíso, también se despidió del actor con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Fue hermoso, esas escenas juntos. Viaja a Dios, escribió Arenas. Luis Fernando Montoya participó en decenas de producciones colombianas, entre ellas La Viuda Negra, La Ronca de Oro, El Cartel 2, El Capo y El Zorro, La Espada y La Rosa. Desde People en Español nos unimos a las condolencias. Nuestro más sentido pésame para sus familiares y amigos. Jesús Moré. Me identifiqué con la gente que sí tiene una preferencia sexual diferente y que en la realidad reciben esos ataques y discriminación. Al igual que el televidente, Jesús Moré también se sorprendió mucho cuando meses atrás recibió los primeros libretos de la sexta temporada de El Señor de los Cielos, Telemundo, y se enteró del giro que daría su personaje, el presidente Omar Terán, al protagonizar escenas candentes no sólo con mujeres sino también con personas de su mismo sexo. Por eso, tras estudiar detenidamente los pros y los contras de representar algo así y antes de iniciar las grabaciones, el actor mexicano pidió tener una junta con el escritor y los productores para expresar sus inquietudes respecto a este nuevo rumbo que tendría su personaje. Afortunadamente antes de empezar a grabar tuve una junta con el escritor y los productores y llegamos a una negociación donde yo exprese mis inquietudes y puntos de vista en cuanto al proyecto y personaje, lo que estaba dispuesto a hacer y lo que no, cuenta el intérprete en entrevista con People en Español. Se portaron súper bien conmigo y llegamos a un acuerdo en conjunto para yo estar tranquilo y entregarme al 100% en las grabaciones, sé sincera. Las redes sociales han sido muy críticas con esta nueva faceta de tu personaje, ¿qué opinas de que en pleno siglo XXI aún exista tanta homofobia? Ha habido expresiones de todo tipo, malas y buenas. Las malas no me las tomo personal, es una crítica a la trama y sobre todo al personaje. A mí como actor sólo me quedó respetar la pluma de un gran escritor como lo es Luis Celcóixi de una gran producción y empresa que han depositado su confianza en mí a lo largo de cuatro temporadas. A fin de cuentas soy actor y es ficción, hay un público que lo entiende y otro que no sabe distinguirlo. Te puedo decir que si me llevó a una reflexión que es que nunca me había pasado ese cierto rechazo o comentarios agresivos en mi vida por ser heterosexual y aunque fueron a un personaje de alguna forma me identifiqué con la gente que sí tiene una preferencia sexual diferente y que en la realidad reciben esos ataques, bullying y discriminación. De alguna manera esta situación me puso en la piel de ellos. También me llamó la atención que durante las otras temporadas ya habían existido escenas gay o bisexuales entre mujeres y no se armó este revuelo, entonces de alguna manera estamos hablando del machismo y doble moral que existe en varias partes aún, sobre todo en Latinoamérica. Sólo pediría tolerancia y respeto y a toda la comunidad LGTB que cuentan con mi apoyo y que si mi trabajo sirve en algo para apoyarlos, pues aquí estoy. ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas que critican eso? ¿Qué tenemos que pensar y reforzar el concepto de unión? Hasta que no entendamos que todos somos uno y que no somos tan ajenos el uno del otro, que somos hermanos y prójimos, este mundo no va a cambiar, así tengamos el mejor gobierno del mundo. Creas en el Dios que creas, se nos trajo a este mundo para amarnos y aceptarnos entre todos, pero no lo hemos terminado de entender y por eso el mundo está como está. Al margen de que sea con hombres o con mujeres, tu personaje protagoniza muchas escenas o talo largo de la serie, entre ellas orgías. ¿Qué tan difícil es grabar este tipo de escenas? A diferencia de lo que muchas personas piensan, son las escenas más complicadas y cansadas de hacer. Hay mucha incomodidad de parte de los actores, en especial de mis compañeras actrices, no es fácil tener zonas de tu cuerpo expuestas delante de camarógrafos, iluminadores y el resto del staff que estén en ese momento. Hay que trabajar para la cámara, que la escena sea clara en cuanto a lo que el director quiere contar. Es como un baile que se coreografía y ensaya. En lo menos que piensas es en dar o recibir placer sexual, solo en representarlo y actuarlo para que sea creíble. Nada que ver con una relación sexual real. Tu personaje lleva 4 temporadas en la superserie, ¿cuál es el balance que haces de tu participación? Que soy muy afortunado de haber caído en el proyecto más exitoso de los últimos tiempos de la televisión latinoamericana y aún más permanecer por 4 temporadas ya. Es un parteaguas en mi carrera. Llegó a mi vida lo que siempre quise hacer, actuar en una megaproducción con toda la calidad, en cuanto a fotografía, efectos, dirección, temática más actual y contemporánea con un lenguaje más real. Agradecido enormemente con Telemundo y Argos por confiar en mí, pero sobre todo con Omar Terán por escogerme para interpretarlo y ser parte de una gran y loca evolución desde la temporada 3. Me ha hecho crecer enormemente como actor. ¿Cuál la faceta de tu personaje que más te gusta? ¿Y la que menos? Me divierte mucho su cambio de humor y que todo el tiempo tengo el reto de interpretar a un personaje con muchos matices y colores. El hecho de personificar a una figura presidencial, experimentar la sensación de poder en ficción, de las oficinas y casas enormes, la seguridad, etc. No me gustó su ambición negativa de poder que lo llevó a toda esta situación negativa y que no fue valiente para enfrentar a Aurelio Casillas y ceder al sometimiento del poder, sin llegar por méritos propios. ¿Qué tanto sientes que te ha cambiado la vida a este personaje? Muchísimo, creo que además de mucha experiencia y aprendizaje, le ha dado prestigio y respeto a mi carrera como actor. Haber podido demostrar de lo que soy capaz de hacer, siempre con la conciencia y los pies en la tierra, de que esta es mi pasión y vocación, pero con la humildad por delante de que aún queda mucho por aprender y muchos objetivos que alcanzar. ¿Qué nos puedes adelantar del futuro de Omar? ¿Qué le espera? Una lucha interna intensa con sus demonios, que lo van a llevar a un rompimiento muy fuerte, donde añoraría tener cerca a Leonor, Ruth y la homónica. Osvaldo Benavides. Uno deja de tener vida para dedicársela a un proyecto y el hecho de que tenga éxito siempre es una buena recompensa. Desde niño la actuación siempre fue un juego para mí, asegura Osvaldo Benavides, quien debutó a una edad muy temprana en el mundo de la interpretación como actor infantil en la exitosa telenovela El Abuelo y Yo, 1992. Y lo sigue siendo. Hoy, a sus 39 años y tras casi 3 décadas de trayectoria artística a sus espaldas que incluye exitosos melodramas como La que no podía amar, 2011, Lo que la vida me robó, 2013, y A que no me dejas, 2015, el actor mexicano sigue divirtiéndose en el set de grabación como el primer día. Así sucedió en La bella y las bestias, historia que protagoniza actualmente junto a Esmeralda Pimentel y que transmite Univision a las 9 pm, hora del este. De este proyecto hablamos con Benavides en esta entrevista exclusiva en la que el intérprete habla del éxito que está teniendo la serie, de cómo se preparó para dar vida al policía Juan Pablo y responde a la pregunta más esperada. ¿Habrá segunda temporada? Sigue leyendo y descúbrelo. ¿Cómo has sentido la respuesta del público? Bastante bien, estamos contentos porque se ha logrado ganarle a la competencia. Fue un trabajo muy duro, muy intenso. Siempre uno se parte el lomo echándole sudor, lágrimas, tiempo absoluto, dejando de ver la familia, dejando de tener una vida para dedicársela a un proyecto y el hecho de que tenga éxito siempre es una buena recompensa. ¿Qué fue lo que te atrajo de la serie? A mí me interesaba mucho trabajar con W Estudios para Univision, que se viera en Estados Unidos, que fuera una producto coproducido por Lemón, que es un equipo con el que he trabajado y se trabaja muy bien. Entonces por un lado la anchura del proyecto, la calidad de la producción y por supuesto el personaje. Tener el chance de hacerla de policía, que es algo que nunca me había tocado antes. Uno también se tira al abismo cuando escoge los proyectos porque no siempre tenemos toda la información y a veces es por la corazonada que uno decide aceptar. ¿De qué forma te preparaste para darle vida al personaje? La verdad es que no tuve mucho tiempo para prepararme. Fue casi que de un día a otro. Yo ya había tenido cierto entrenamiento con armas y creo que la herramienta que por lo general toca usar en mi caso es la imaginación y divertirse y jugar como cuando uno es niño que juega a lo que uno juega, a los indios y vaqueros. Entonces es la misma premisa, agarrar al toro por los cuernos y pasársela bien. Lo que estuvo muy interesante de este proyecto es que fuimos todo, los directores, los actores, muy libres para poder reinterpretar las escenas y ajustar los diálogos. Hubo un trabajo muy colaborativo en el set con libreto en mano para poder ajustar las cosas y aterrizarlo a lo que nosotros creíamos que iba a funcionar más para darle más verdad. Hay proyectos que son más estrictos con las escenas y los diálogos pero a mí siempre me gusta aportar. Me divierte. Siento que es así como realmente hago mejor mi trabajo. ¿Te pareces en algo a Juan Pablo? Siempre agarra uno de uno mismo, sobre todo en la televisión con tantos capítulos tienes que agarrarte de ti, no hay mucho tiempo para preparar la escena. Somos muy distintos en existencia pero supongo que en la forma de ser y de cómo hablarnos pareceremos, pero más allá de eso no creo que mucho. ¿Cómo se define Osvaldo Benavides? Como alguien que busca aprender, crecer, disfrutar y tener tiempo de calidad en la vida. Iniciaste en esta carrera siendo apenas un niño. ¿Cómo vivía en ese entonces Osvaldo Benavides la actuación? ¿Cómo recuerdas tus inicios? Desde niño la actuación siempre fue un juego para mí. La actuación fue eso que me entretenía y que no era para tomársela tan en serio, o sea, hacer un trabajo que requiere mucha seriedad, mucho compromiso y mucho sacrificio pero que a la hora del set lo importante es jugar, explorar, en mi caso tratar de no hacer siempre las mismas cosas. Siempre lo tomé como un privilegio hacer vida y pagar la renta haciendo algo que me gusta y que además así como crezco como persona se refleja en mi actuación. Creo que los actores por lo general van creciendo y mejorando con el tiempo así como van creciendo como seres humanos. ¿Existe alguna posibilidad de que haya una segunda temporada de La Bella y las Bestias? Siempre está la posibilidad. Esa respuesta la tendrían que contestar los productores, pero sé que la posibilidad está abierta. Eso es lo único que sé. La Bella y las Bestias se transmite a las 9 pm, hora del este, por Univision. ¿Por qué hay que ver la piloto? Yolanda Cadena no solo le ha enseñado a traficar y pilotear aviones a Libia Brito. También que las mujeres somos capaces de hacer lo que nos propongamos, que debemos apoyarnos entre nosotras y no depender de los hombres, dice la actriz cubana de 31 años, que protagoniza la segunda temporada de la serie La Piloto, Univision. Me ha enseñado a ser más empática y el valor de la amistad. ¿Por qué ver la nueva temporada de este culebrón? La misma Libia nos lo dice en Excluisba. La piloto. Hay que verla porque si la primera temporada estuvo cardíaca, la segunda estará aún mejor. Hechos reales. Tenemos una historia que está basada en hechos reales, piensa que lo que ves desde tu casa, sucedió en algún momento y a personas reales. Sensualidad. Esta nueva producción tiene un alto presupuesto para poder llevar a sus pantallas escenas de acción cargadas de explosivos, emoción y mucha sensualidad. Recargada de energía. Puedes esperar una piloto recargada, con ganas de empoderarse y defender lo que más ama en la vida. Acción. Es una historia de acción, con nuevos retos. Enemigos. Hay enemigos que se interponen entre el sueño de Yolanda y la avaricia y sed de venganza de los que más la quieren ver sufrir. Viva la mujer. La serie me ha enseñado que las mujeres somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Apoyo entre mujeres. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotros y no depender de los hombres. Amistad verdadera. La piloto me ha enseñado a ser más empatía y el valor de la amistad. Telemundo suspende a Carmen Au y a otros cuatro actores del Señor de los Cielos tras gesto racista durante la celebración del Mundial. Los colaboradores de Un Nuevo Día, James Tan y Janice Ben Cosme, no fueron los únicos rostros de Telemundo que se dejaron llevar el pasado miércoles por la euforía del Mundial y cometieron el error de hacer un gesto inapropiado hacia la comunidad asiática tras enterarse de que la selección mexicana había pasado a la siguiente ronda gracias a la victoria de Corea del Sur. La actriz del Señor de los Cielos, Carmen Au, también se vio en la necesidad de ofrecer una disculpa a través de las redes sociales luego de haber tenido el mismo comportamiento racista por el que fueron suspendidos indefinidamente del matutino James y Janice. El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí ayer celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, que al contrario, expresó la actriz mexicana, que interpreta a Ruth y la Casillas en la exitosa superserie de Telemundo. Au dejó claro que lo único que tiene para el pueblo coreano son agradecimientos porque es un país que ha ayudado muchísimo a México. Sin ir más lejos en el pasado terremoto donde tuvimos muchísimas pérdidas, muertes y demás donaron aproximadamente 2 millones de dólares y no solamente el dinero. También mandaron a ingenieros especialistas a que nos ayudaran. Así que lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del mundial, yo que no sé mucho de fútbol, y ofendí a alguien los que me conocen saben que no me define y los que no les quiero ofrecer de corazón una disculpa, concluyó la intérprete de 28 años. Al igual que sucedió con los colaboradores de Un Nuevo Día, Telemundo decidió suspender, en este caso temporalmente, a la hija de El Señor de los Cielos y a otros 4 actores de la superserie que, de la misma forma que AU, tuvieron esa conducta inapropiada hacia la comunidad asiática. Los gestos de parte de nuestros miembros del elenco de El Señor de los Cielos en un video puesto en Instagram refiriéndose al equipo de fútbol de Corea del Sur son totalmente ofensivos e insensibles ante la comunidad asiática. Nuestra compañía considera esta conducta sumamente inapropiada y contraria a nuestros valores y estándares. Como consecuencia, los miembros del elenco que participaron en este tipo de actividad serán suspendidos temporalmente, reza el comunicado. Carmen Aup, Rutila Casillas. Alejandro Félix. Iván Arana, Ismael Casillas. Antonio López Torres. David Ponce, el Skinly. Hola a todos, yo soy Carmen Aup. El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón, porque creo que el video que subí ayer, celebrando el triunfo de Corea, ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, que al contrario, lo único que tengo yo para el pueblo coreano son agradecimientos, porque es un país que ha ayudado muchísimo a México, sin ir muy lejos, en el pasado terremoto, donde tuvimos muchísimas pérdidas, muertes y demás, donaron aproximadamente 2 millones de dólares, y no solamente el dinero, también mandaron a ingenieros especialistas a que nos ayudaran, así que lo único que yo tengo es agradecimiento, y si me dejé llevar por la fiebre del Mundial, yo que no sé mucho de fútbol y ofendí a alguien, los que me conocen saben que no me define, y los que no, les quiero ofrecer de corazón una disculpa. Yo soy Carmen Aup. Gracias. Gracias. Gracias.